Sánchez, Aguilar, Guido, Edson y Barwin, Ibarra, Nico y Roger. No se guarda nada, eh. El equipazo de la América. La verdad es lujo, se ve. Sí, no se guarda nada. Avienta todo, avienta todo para mí. No se guarda nada. Ahora, la lógica, digo, de acuerdo al plantel que tiene, vamos a olvidarnos del momento, porque tampoco es un momento tan crítico. No, no. Se vino a complicar, pero en Toluca hizo un buen partido de América. Sí. Lo terminó, en mi opinión, regalando el partido. Lo cuchillaron también, eh. Sí, pero bueno, terminó regalando el partido. En cuatro de sus seis derrotas lo han acuchillado a la América. Los que les hace el Toluca son increíbles. Y le da la vuelta el Toluca como le dio la vuelta en su momento Tijuana. De acuerdo. Luego con Cruz Azul, no le gana, tampoco perdió. Claro. Yo sí creo que se exagera, y es obvio, con América, de que cuando tienes una mala racha, se dice crisis. No es así. Ahora. América está viendo para la liguilla. Digo, sin el... vaya, sin haberme metido para largarlo, pero tienes razón lo que dice Dionisio. El América, si gana los dos, 29 puntos se situó sin depender absolutamente de nadie. Y luego quedan los rivales que deja fuera América, no son rivales directos. Que a lo mejor, que sean rivales directos, ni de Tijuana, ni de Toluca, ni de Puebla. Entonces, sí se pueden quedar con 27 puntos, se puede quedar un equipo fuera. Pero entonces, ¿cómo entender que no está en crisis y sin embargo se puede quedar fuera de la liguilla? Porque lo han acuchillado. Pero no se va a quedar fuera. Yo pensaría que no. Porque el destino está en sus manos, porque mañana recibe a Santos, que no es un buen visitante. América, la mayor parte de sus puntos lo termina ganando de local. Yo la única, no sé, duda que pueda tener es cómo van a responder, digamos, Nico Castillo, que tiene casi un mes de no jugar. Una cosa es que tengas el alta médica y estés al 100% y otra cosa es que tengas el ritmo de juego. Yo no sé entonces que tanto Nico Castillo y el propio Roger Martínez, que pienso que todavía no termina de recuperarse en el aspecto físico y hasta pasadito de peso, lo siento, puedan el día de mañana marcar cierta diferencia. A mí me parece que Roger está sin ningún inconveniente. Y tampoco creo que Nico Castillo por el... ¿El tiempo que estuvo parado? La forma como se ataca la lesión. Porque no es que estés inmovilizado. O sea, tú como quiera que se haces, vas haciendo algún tipo de trabajo dirigido. Te preguntabas, Beto, cómo es que la América se encuentra en esta situación. La América tiene seis derrotas, una de las mayores cantidades para Miguel Herrera al frente de la América. ¿Seis derrotas? Es la mayor cantidad. Es la mayor cantidad de derrotas en un torneo. Cuatro de esas seis derrotas han acuchillado a la América. Y para el americanismo no hay excusas. No hay excusas, pero sería irresponsable o injusto no dejar de mencionarlas. Además, el 3x2 contra Monterrey. Además, cuatro de esas seis derrotas han sido de visitantes. Dos contundentes. Contra León y contra Necaxa no metieron las manos. Punto. Se acabó. Y contra León hasta el 72 más o menos. Contra Monterrey. La fiesta de Fernando Guerrero. Dos expulsados de manera polémica. Y un penal dado a Monterrey de manera polémica. Contra Tijuana el 3x2. Otro de Fernando Hernández ahora. La mano. Un penal polémico. 15 minutos en revisión de VAR. Solo nueve agregados. Contra Toluca acuchillado. No le marcan un penal también dirigido por Santander. Contra Puma. César Ramos no le marca un penal a Nico Castillo. No son excusas, pero en gran parte América se encuentra en esta situación porque ha sido acuchillado por el arbitraje. Pero, lo cual no es tan malo, porque el antiamericanismo que se ha encargado de repetir una y otra vez que a la América siempre lo beneficia el arbitraje, esto dentro de todo habla de una cierta transparencia muy a pesar de que la víctima ha sido el América. Parece que estoy escuchando una extensión de Miguel Herrera. Solo que... Parece que estoy escuchando una extensión de Miguel Herrera. Pero no son mentiras, ¿eh? No, no, no. Pero, a ver, yo entiendo que ha influido el arbitraje. No, sí, sí, no son mentiras. Pero también hay que decir que América ha dejado de hacer ciertas cosas en esos partidos. Y ya lo decía Rafa, dos de los goles que te meten, o sea, no podemos decir que... El tercer gol de Toluca es un contragolpe que te agarran desconcentrado. El que pardo termina concretando. Pero mira, lo de Tijuana es una mano clarísima y de ahí viene el gol de Nahuel Pan, clarísima. Lo de Toluca, lo que mencionabas. Lo de Monterrey, las expulsiones. Si vas sumándole, si vas sumándole, sí te das cuenta que el VAR no ha sido tan justo como tendría que ser. Pero ¿sabes qué, Paco? En el caso del América. Pero ¿sabes qué? En ese de Monterrey, América lo ganaba dos a uno cuando viene el penal que cobra Nico Sánchez y lo falla. El momento anímico ahí pasa a ser del América. Sí, pero expulsan a Sánchez. Y a los cinco minutos... La aguilera. No, 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 lo falla Monterrey el penal, ganando América 2-1. Entonces ahí el momento anímico termina cambiando para el América y justamente cuando era a favor del América, Monterrey le clavó. Mira, tal vez así que Arturo Bricio, tras el partido de Pumas, reconoce que se equivocaron en muchas acciones contra el América. Fue el debut de Castillo con el América. Recuerda, justamente. Ahora veo que a usted Nico Castillo no le gusta, señor Dionisio Estrada, ¿verdad? Usted se opone a que arranque justamente la alineación. Por lo que puedo interpretar de sus palabras. Incluso el cepillo ya también está. O sea, parece ser que va a estar en la banca. O sea, si lo lleva a la banca es que está... ¿Tú estás a favor de esa alineación del América? Pero claro. ¿Que saquen a Henry Martín? Hay muchos que están en contra. Y no termino de entender por qué, lo del caso de Roger Martínez. A lo mejor por la cuota de goles que lleva. Pero si tú ves el funcionamiento que tiene, su participación dentro de los partidos. Pero es un jugador de muy buen nivel. De muy buen nivel. Quizás no ha dado lo que se esperaba de él. Ahí es donde hay que establecerlo. Como tampoco Nico Castillo. Claro. Pero de todos modos, yo sí veo un potencial. Pero a ver esos goles. Después es cierto que los partidos tienen que jugar y hay que ver cómo viene Santos. Pero yo lo que veo es que Miguel Herrera pone a su mejor cuadro. Y ganándole a Santos y haciendo alegres cuentas, en teoría parece que vas a ir a ganarle a Veracruz. Y estás del otro lado. Veracruz es sacar el empate, ¿no? Veracruz es lo que quieres. Sí, bueno, pero yo veo en el caso de América, quizás no está en su mejor momento. Pero pensando en la liguilla, si mañana le gana a Santos, ¿quién va a querer enfrentar a la América en la liguilla? Nadie. Y además, con una combinación de resultados, porque hablamos en este momento que América está fuera de liguilla, pero puede quedar séptimo octavo. No, con una combinación de resultados se puede meter fácil hasta el quinto sitio. No, cuarto. Imagínate, todavía más. Y yo lo veo difícil cuarto, pero quinto sí lo veo más factible. Vamos a ir a una pausa. Porque mañana juega Luntarrey, juega Cruz Azul, uno piensa que van a ganar, van a sumar y ahí prácticamente se va a volver inalcanzable para América, ¿no? Volveremos enseguida para hablar del Guadalajara. Y para qué. ¿Y para qué? Los posibles técnicos. David, mucho gusto en saludarte. ¿Con qué impresiones te quedaste tras entrevistar a Tomás Boy? Hola, Heriberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto en la mesa de Fútbol Picante. La verdad, vi un Tomás Boy resignado, es la palabra, y a un José Luis Higuera un tanto pensativo. Yo creo que Chivas, en este momento, está convencido de que no va a continuar con Tomás Boy como entrenador el próximo torneo. Pero las cosas podrían cambiar en las próximas horas. Yo espero que Chivas analice todo lo que fue este interinato, vamos a llamarle así, o este trabajo de Tomás Boy, y no solamente los resultados. Los resultados, está claro, que no apoyan la gestión de Tomás Boy. Y por otra parte, según puedo entender de lo que sucede en Chivas, si no va a continuar Tomás Boy, hay dos francas posibilidades para sustituirlo y comenzar con un periodo de reconstrucción para el equipo. Uno de ellos es Juan Carlos Osorio, el candidato favorito de Mariano Varela. Un hombre, según Varela, estudioso, trabajador, profesional al 100% y lejos de los escándalos. Ellos quieren a Juan Carlos Osorio de Reveso, dirigiendo a un grupo de futbolistas mexicanos. Y la otra opción, un poco más cargada hacia Higuera, que lo conoció cuando dirigía Cruz Azul, y del propio Marcelo Michele Año, que lo ha visitado en Vallecas, en el trabajo del Rayo Vallecano, es Paco Gémez. Sí, me escuchó bien, Paco Gémez.